En la plazoleta Cecilia Tupajamaru de la ciudad de Sicuani y con participación de los comedores populares se desarrolló la segunda festiferia gastronómica. La señora Vitaliana Caballero agradeció la forma como se viene impulsando a los comedores populares. Vender al público nuestros platos que estamos preparando. Tal vez esta vez sea la tercera o la cuarta vez, la quinta vez que estamos distribuidos nuestros platos. Día en día estamos mejorando y le agradecemos bastante por ese impulso, por esa creatividad que usted tiene, que nosotros estamos decididos de todo esto preparar o preparar una vez a la semana o dos veces al mes. Y va a ser un impulso económico más posible de cada una de las mamás. Queremos mejorar los bolsillos, un pan más tal vez para sus hijos de las mamás, tanto en su educación, tanto en su alimentación. Señor alcalde le agradecemos bastante. Y ahí está, usted lo puede publicar, puede verlo. Esta es nuestra necesidad y tal vez siempre queremos que nuestro apoyo en nuestras necesidades que nosotros tenemos. Nuestra necesidad principal, señor alcalde, como representante del gobierno local, que es de la provincia de Canchis, que el nuevo gobierno que ha entrado, tal vez nosotros, los 25 años que se han creado los comedores seculares, no nos han subido siquiera un 10 cíntimos de presupuesto nacional. Este presupuesto tal vez es nacional, pero mejor que se está en sus manos, tal vez con el apoyo de que usted podemos lograr siquiera un incremento. Son 26 años, señor alcalde, que está estancado ese presupuesto, no nos ha aumentado ningún centavo. Ahora la vida económica ha subido y verdaderamente no nos alcanza para cocinar siquiera diario. Cocinamos nosotros interdiario porque lamentablemente nuestro presupuesto ya no nos alcanza. estaría en sus manos de los señores agitores, señor alcalde, y juntamente tal vez organizamos a la ciudad de Lima y generar siquiera un 10 cíntimos más para mejorar nuestras obras, señor alcalde. También le invito a la población que se aproxime a la parte de Cicillatú Pajamaro, que estamos recundiendo nuestros platos. Es natural, nosotros cocinamos todo natural, nos estamos basando tal vez a nuestro pan de alpacas, nuestras cruchas, todo esto es natural, señor, nosotros chinos y verdaderamente son productos de nuestra provincia. También invitamos, que estaremos creciendo también en la feña de pan por chucha en la tablada, que nos está dando esta facilidad al señor alcalde, y le agradecemos bastante, señor alcalde. Gracias en nombre de todos mis compañeros, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, agradecemos. El licenciado Manuel Seviescovich, alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, indicó que estas festiferias gastronómicas son muy importantes y que se seguirá impulsando dichas actividades. En verdad, bastante se está impulsando el desarrollo económico de nuestra provincia, y los comedores populares están presentando estos platos típicos, cada dos semanas, en el mes va a ser dos viernes que se van a presentar estos platos típicos. Estamos tratando de recuperar lo que son los platos, en base al oyuco, a la papa nativa, a la alpaca, a la quinoa, y a diferentes artículos, sobre todo productos de tipo orgánico. Y los precios son precios competitivos, y todos estos comedores populares están dejando ya sus productos al expendio al público, y mejorando su economía, y mejorando también la calidad de alimentación de nuestra población. Acá todo es pollo bróster, o papitas fritas, o comidas ya importadas. Lo que queremos es que sea que el niño, la niña, el joven, aprenda a consumir lo nuestro, y sobre todo comida sana, auténtica, y sobre todo que pueda desarrollar la economía de nuestra población. Bueno, el impulso es a través de darles el espacio de esta plazoleta, Cecilia Tupajamaru, igualmente apoyando con los toldos, dándoles cierta dirección, pero es más la iniciativa de ellos, lo que está imprimiéndose acá en este proyecto de una comida, de una feria gastronómica, en favor de nuestra población, y también fomentar el turismo, porque ese es el tipo de comida que quiere el extranjero, ese es el tipo de comida que viene de las ciudades grandes. Yo creo que acá no hay nada que envidiar, y más bien son platos novedosos para las poblaciones y para los visitantes. Bueno, hacer una invitación a toda nuestra población de nuestra ciudad de Siguani, para que puedan venir cada dos quincenas, los días viernes, Cecilia Tupajamaru, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Comida de alta calidad, como se dice, harto, rico y barato. O sea, cosas muy buenas, en favor, sobre todo, de estos beneficios, es en favor también de estos comedores populares. Gracias por ver el video. Gracias.